Esta canción es algo, es una canción muy especial, recuerden que la vida es un regalo de Dios y hay que ser muy agradecidos y disfrutar de nuestra vida. Gracias por las cosas buenas, también por las malas, y gracias por darme la vida de mí. Nunca te vayas, Señor Dios, te agradezco por la vida, por el sol de cada día, porque nadie me ama como tú, sin medida. Señor Dios, quédate siempre en mi vida, yo haré lo que me pidas. Pero ayúdame a darle amor, al que me lastima. Y gracias por las cosas buenas, también por las malas. Gracias por quererme tanto de mí, nunca te vayas. Señor Dios, te agradezco por la vida, por el sol de cada día, porque nadie me ama como tú, sin medida. Señor Dios, quédate siempre en mi vida, yo haré lo que me pidas. Pero enséñame a darle amor, al que me lastima.